Es que no hace muchas fechas os hablaba de la posibilidad de que el Real Madrid, bueno de la posibilidad no, más bien del deseo que tengo yo, del deseo de que el Real Madrid abandonara la Liga Española para irse a jugar a otro sitio, es decir, a la Premier o similares. Bueno, pues dejadme que os diga que Diario 16, no sé si he compartido el tuit por aquí, sí, vale, lo he recogido de Defensa Central, pero la información original viene del Diario 16, aquí está, dice Real Madrid y Barça a la Premier League, bueno, proponían o asumían una información de hace bastante tiempo en la que se abría la posibilidad de que el Real Madrid y el Barcelona se marcharan a la Premier, teniendo en cuenta que el Real Madrid y el Barcelona perciben mucho menos de la mitad que los grandes clubes de la Premier y no pueden competir lógicamente por ellos. Y después del escándalo de los pagos ya sería como la estocada final para abandonar la Liga Nacional, el fútbol español y marcharse a competir a otros sitios, es decir, principalmente a la Premier que es un poco la Liga que ahora mismo se puede considerar como la Superliga y que lógicamente es un grandísimo producto. Lo hacen amparándose en que, por ejemplo, el Mónaco juegue en Francia, que el Celtic de Glasgow se uniera a la Premier en su momento, en fin, el, por ejemplo, porque claro, lógicamente si se fueran, si se fueran tendría que vender el paquete de la Liga por menos dinero, en fin. Pero es que venía nombrados una serie de equipos, por ejemplo, dice también que el Leicester, el West Ham, que reciben cantidades de dinero muy por encima de los equipos bajos de la tabla española, que no tiene nada que ver. A ver, pero ¿dónde estaban? Vale, se habló de que el Barcelona abandonó la Liga para incorporarse a la Liga 1 de Francia, que no sé yo que sería peor, si el remedio de la enfermedad. Lo mismo sucedió con el Celtic y el Glasgow Rangers a la hora de competir en la Premier League inglés, es decir, que se abrieron a marcharse el tema. Yo creo que no va a ocurrir, ¿vale? Yo creo que no va a ocurrir, pero que sería un deseo bastante probable, o bueno, que es un deseo que está en todos nosotros, vamos, yo lo tengo claro. Porque qué interés tienes tú en quedarte en una Liga en la que no ganas dinero, es un truño absolutamente cada partido y que encima está contaminada y adulterada. ¿Qué tipo de interés puedes tener en continuar en este tipo de Liga? Ninguno, absolutamente ninguno. O sea, es que no tiene ni la más mínima lógica el Real Madrid que siga jugando en esta competición.